Hola gente, de evolución betas 1a, en este día hermoso queremos bendecirlos de una manera especial con otro video más, bueno mi gente, aquí mostrando un poco estos ejemplares, miren lo que sacamos aquí, eso es verde y negro con línea alterna mi gente, cuanta calidad mi gente, cuanta calidad, pero no son estos los que vamos a estar mostrando ahora, estos son los nuevos engalonados, todavía esto le falta prueba y de todo, estos son los nuevos engalonados mi gente, línea alterna con verde y negro, de aquí de la casa, engalonamos eso, esos son los, los línea alterna del cajón de Cristo, fue el matando la liga, gracias a Dios, muy bien, nos está yendo con esos ejemplares, vamos a estar mostrando unos cuantos ejemplares que es de aquí, lo tenemos dividido con estos, estos todavía, estos de aquí todavía vienen siendo los líneas alterna con verde y negro, miren que me salieron hasta algunos uvitas, esos pesacitos están extremadamente buenos mi gente, pero le falta prueba, todavía no hemos probado, las líneas que sí están probadas son estos, de ahí para allá, de ahí para allá, que son como 80 de esos ejemplares mi gente, los frailes mi gente, están probados ya, están súper buenos esos betas, vamos a estar mostrándoles unos cuantos, voy a sacar por lo menos 4 ejemplares para ponérselo a abrir, para que ustedes lo vean, y bueno, vamos a elegirlo de una vez, vamos a elegirlo de una vez, vamos a ver, vamos a elegir este azulito de aquí, que es muy bonito, ese mismo, vamos a ponerlo aquí, vamos a elegir, uff, un grisito que viene aquí, está bien bonito ese grisito, como 80 de esos mi gente, tenemos, uff, que bonito ese pescadito, déjenme que yo se lo muestre, tenemos como 80, y ese verde, parecido al papá, sucede mi gente, que esa línea, esa línea, miren ahí están los 4, esa línea mi gente, proviene de un padrote que me trajo, mi hermano Fraily, lo trajo de allá de Estados Unidos, y de Nueva York, mi gente, y esos pescados han matado la liga con una hembra que yo le puse de los 1 solo en el pote, vamos de inmediato, estos son los potecitos que los voy a estar introduciendo, los voy a introducir, si, que ustedes mismos lo vean, tenemos como 80 de esos ejemplares ya engalonados mi gente, como 80, me he sacado de una vez, tienen que ejemplar mi gente, miren, eso es grasa, como 80 ya engalon, miren, que grisito que yo estaba diciendo, uy, ayayay, cayeron juntos, vamos a ponerlo ahí, para que se vayan viendo, esos pescaditos nunca han abierto, ni nada, pero ya están probados mi gente, lo que han salido de aquí, ganadores mi gente, esos vetas, miren como salió este, disparado para arriba, ganadores, ganadores mi gente, el otro, otro grisito, vamos a ponerlo a abrir ahí, mientras tanto, déjenme ir mostrándoles, los otros que tenemos aquí atrás, ese grupo, de ahí para allá, son de eso, ese grupo de aquí, de ahí para allá, también son de eso, los frailes, para acá hay más todavía, tenemos muchos peces, engalonados mi gente, esos son otras líneas, que más adelante, las vamos a estar mostrando, miren mi gente, y este grupo que está aquí, son los que están engalonados, hasta ahora mismo, esos son los frailes, tenemos una cubeta, todavía llena de machitos, miren, que son los mismos peces, les voy a mostrarse, los mismos peces, no tienen ni variación, son los mismos vetas, miren que verdecito, miren que pecado, miren, los mismos pecado, muy buena salud, miren, los mismos vetas, así mi mito, era el padrote, de esos remplares, así mi mito, era el padrote, miren, aquí hay como unos grisitos, también, miren, eso es grasa, mi gente, grasa, y lo bueno, que ya están probados, pasaron, mi gente, vamos a ver, si están abriendo ya, los pecaditos, eso es lo bueno, que ya pasaron, todavía no están abriendo, parece, vamos a ponerlo para acá, vamos a ir para el tramo, estos son algunos, que ya nosotros hemos preparado, de ellos, son también esos, los mismos frailes, déjenme ponerse los abrí, ahora mismo, para ustedes lo vean, a los que vamos a poner, seleccionando esto, para que también abran, miren, miren como es grave, fue caído activo, y bueno, miren, ese grisito, miren, tremendo, mi gente, esos pecaos tan, miren lo azulito ahí, que mucha gente le gustó, bueno, ya están abriendo esto, estos son los que pusimos ahora mismo, o ya van a comenzar a abrir de una vez, eso es así, mi gente, calidad, miren como que yo tengo la base de almendras, yo la busco, profunda, eso es calidad, mi gente, eso es calidad, pecadito que probaron, y pasaron, bien, me están tirando la gente, para que yo, les facilite esos peces, mirenlo ahí, esos ya están listos, oiga, oiga, esos que ustedes escuchen ahí, son mordidas, esos pececitos están, más que bien, los frailes, miren lo ahí, mi gente, los que ya salieron, con esos pececitos, para vallas, saben de qué estamos hablando, esos pecaditos, es en primera que están, yo le decía, a mi hermano Christopher, que él estaba como en hecha competencia, con lo del cajón de él, yo le dije, mi hermano, miren, esos pececitos tienen un buen cruce, le dije, y efectivamente, mi gente, este de aquí, es un bicolita, ese bicola, ya tenemos dos líneas de él, ese bicola, no lo pasó, Samuel, un cliente de nosotros, de aquí, ese muchacho, le hizo cinco, a ese ejemplar, y, y nos lo pasó, para que nosotros podamos acá, encantarlo, tiene muy buena resistencia, al MG, y, ya ustedes saben, es un ejemplar de primera, lo encantamos, ya le tenemos dos líneas, a lo primero, no quería, no quería encantarse, la cría, se me estaba muriendo, de ese ejemplar, entonces, seguimos luchando, por sacar, una buena, una buena cama, hasta que logramos, sacar de la cama, a ese ejemplar, ya esto aquí, ya se están poniendo negros, todo esto, mírenlo ahí, ejemplares de primera, mi gente, ya he probado, los frailes, extremadamente buenos, cortadores, una boca de primera, mi gente, miren ese ejemplar, miren ese ejemplar, tremendo, es una calidad de primera, mi gente, ese grisito, está bien bonito, mírenlo ahí, esos pecaditos, están de primera, mi gente, esos son los frailes, un saludo especial, para mi hermano fraile, allá en Nueva York, aquí están sus ejemplares, pasaron, están de primera, ya están probados, están abriendo ya ellos, aquí están los ejemplares, mi gente, mírenlo ahí, bueno mi gente, espero haberlo bendecido, de una manera especial, como ya ustedes saben, suscríbanse, denle like, y estamos por aquí, mi gente, me pueden también, tirar por aquí mismo, por YouTube, me dejan el mensaje, yo les respondo inmediato, cualquier cosa, que ustedes necesiten, así que, ya ustedes saben, Dios me lo bendiga a todos, será, hasta la próxima, un saludo, ¿no? Gracias por ver el video.